buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspira dentro título hoy encontrada frente a un muñeco tenemos dead silence film dirigido por james one y protagonizada por ryan quentin amber valletta donnie walker michael fireman y joan henney con una duración de 90 minutos del género terror fue estrenada en el 2007 esta película es un retroceso a la edad de oro de las películas de terror esta es una especie de película de william castle y una especie de película de vincent price los cineastas se dieron cuenta de que todo lo que una película de terror tiene que hacer es dar miedo y eso es exactamente lo que es esta película sin embargo una pequeña nota no entres en esta película con la actitud de que apestará y no la desmontes poco a poco sólo disfrútala hay que decir que desde el principio te sentirás atraído por la historia la historia tiene algunas fallas en la continuidad y el trasfondo pero esto puede pasarse por alto ya que obtendrás una película muy entretenida llena de suspense y sustos sólo siéntate y disfruta la película quiere llevarte a dar un paseo y deberías ponerte cinturón y sentir el terror que es dead silence en cuanto si dead silence da miedo o no bueno definitivamente cada uno tendrá su opinión la mía es que es decente hay escenas que tenían el potencial de dar miedo y en realidad nunca nunca lo lograron ni siquiera con la gran banda sonora que ayuda a mantener el impulso durante las escenas más intensas sin embargo parte de esto es sólo por preferencia personal ya que nunca pensé que los títeres fueran realmente aterradores como mucho sólo un poco espeluznantes y ahora un breve resumen de esta historia esto comienza con una pareja jamie ashen y su esposa lisa reciben al azar un regalo anónimo un muñeco de ventríloco llamado billy poco después de recibir a billy lisa se queda sola en casa comienza a ocurrir comienzan a ocurrir cosas extrañas y luego todo el ruido de la casa se apaga misteriosamente cuando lisa entra en la habitación donde está billy ve una figura grita e intenta salir de la habitación pero la arrastran de vuelta a ella entonces algo más tarde jimmy regresa a casa y encuentra a su esposa muerta con la lengua arrancada la policía se lo lleva para interrogarlo normal y una vez liberado regresa otra vez a su hogar una vez allí mira en la caja de billy y ve un mensaje sobre la ex dueña y ventrílocua de billy mary shawne descubre que mary es misteriosamente de su ciudad natal de ravenfire se va para ahí a la casa de su padre para averiguar quién es mary shawne y cómo terminó billy en su puerta conoce al empresario de pompas fúnebres local henry y henry le cuenta la leyenda de mary shawne ella era una ventrílocua que fue humillada públicamente michael señaló que podía ver su boca moviéndose durante un espectáculo y poco después michael desapareció y su familia culpó a mary la mataron y su último deseo fue convertirse en una muñeca de ventrílocua humana llena de rabia mary planeó vengarse de todo el linaje jimmy descubre que michael era su tío abuelo y se da cuenta de que mary fue la responsable de la muerte de su esposa entonces jimmy está decidido a destruir el espíritu de mary shawne y todos sus cientos de muñecos incluso si eso lo mata deseoso descubrir el misterio de la muerte de su esposa decide vencer todos sus miedos después de conocer a su padre y su madrastra enfermos jimmy se ve obligado a buscar el pasado sangriento de la ciudad con la esperanza de encontrar a la mujer que mató a su esposa y porque murió cuando descubrió la legendaria historia de mary shawne una leyenda misteriosa de un alma infeliz muertes dolorosas e inexplicables y rostros horribles la historia de mary es que es una mujer que tiene un ventriloquio que sufre locura fue acusada de matar a un niño pero no pudo demostrar su inodencia entonces mary está obsesionada con el miedo a la retribución la gente de ese pueblo muerto le cortó la lengua y luego la mató con ira la enterraron con sus marionetas hechas a mano algo que ella trataba como sus hijos biológicos jimmy investiga el teatro y descubre un viejo libro suyo con planes para hacer la marioneta perfecta su fantasma lo acecha por todo el teatro mientras jimmy se enfrenta a su padre y se entera de que michael era su tío abuelo que la familia asian estaba segura de que shawne lo asesinó por lo que su familia y otros la mataron los miembros de la familia asian fueron encontrados muertos con la lengua arrancada y posaron en macabras fotografías familiares este patrón continuó con hijos y nietos por lo que jimmy fue enviado a un internado para tratar de detener la maldición el detective le informa a jimmy en su hotel que todas las marionetas de shawne han sido exhumadas y están desaparecidas luego jimmy recibe una llamada telefónica de henry con el detective siguiéndolo de cerca jimmy regresa al teatro al descubrir una habitación escondida que jimmy no localizó la primera vez encuentra el cuerpo de michael asian y 100 de las marionetas de shawne colocadas en la pared de repente todos los sonidos cesan y los títeres comienzan a mirar a su izquierda hacia un muñeco con forma de payaso que se mece en una silla este comienza a hablar con jimmy y revela la espantosa verdad de por qué la esposa de jimmy fue atacada y fue porque estaba embarazada se da cuenta de que mary sean pueden materializarse a través de uno de sus títeres y comienza a destruirlos a todos después de prender fuego a la habitación sale corriendo del teatro cuando la pasarela por la que corren se derrumba jimmy sigue subiendo por la pasarela derrumbada sólo para ser recibido por mary sean cuando llega a la cima mientras cae casi grita al darse cuenta de esto se tapa la boca y cae a través del suelo del teatro a las aguas de abajo por último cuidado con la mirada de mary sean no tuvo hijos sólo muñecos y si la ves en tus sueños asegúrate de no gritar nunca o te arrancará la lengua por las costuras la historia está ambientada en raven fire un pueblo pequeño casi completamente desierto de la américa rural el tipo de pueblos que se llaman pueblos fantasma en las afueras de la ciudad se encuentra el antiguo teatro donde solía actuar y vivir mary sean el alma de mary sean ha estado tomando la vida de todos los descendientes de la familia ashen durante muchos años sin embargo se debe cumplir una condición antes de que pueda matarlos ellos deben gritar aquí algunas curiosidades el muñeco billy de la saga sao hace un pequeño cameo en este film aquí otra el teatro abandonado que aparece en la película sólo fue construido en parte lo demás se hizo digitalmente el maquillaje con la que la actriz que hace papel de mary sean no parezca que está muerta tardarían unas cuatro horas en hacerse y la película originalmente se iba a llamar y silencio pero al final la idea fue cambiada cosas que pasan mi valoración de silencio desde el mal es de un 7 sobre 10 esta película es divertida como para no darle el reconocimiento que se merece es espeluznante está bien organizada y es muy difícil lograr la clásica vibra de terror sin que se vuelva demasiado tonta dead silence es una alegría para mí porque toma riesgos y abraza el pasado de cine del terror pruébalo puede que te acabe gustando por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande el vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado que se ha ganado el vídeo y nada más por aquí así que recordad el vídeo y nada más por aquí y nada más por aquí y nada más por aquí Gracias.